¡Susurro! la forma en la que entramos y eso estuvo bastante guay, bastante más misteriosa, pero tendría que haber más de estas, y para los que nunca la visteis, o lo visteis si queréis recordarlo creo que vais a flipar con esta ahora no me recuerdo, o sea, no recuerdo todo lo que había que hacer en esta misión para activar la misión secundaria parece que solo trataba de los espectros, no estoy seguro pero vamos a ello, os digo, esta misión es espectacular, bueno pues antes que nada, esta misión es la host mira, no quiero mencionar palabras solo porque es que ahora YouTube te pide que pongas si hay lenguaje inapropiado y eso, y venga vamos a intentar mantenerlo family friendly, ¿vale? al menos este vídeo que no es una crítica o una opinión en la que ahí sí que tenga que soltarme un poco y ser un poco más yo pues intentemos ser family friendly, ¿vale? así así no nos fastidia YouTube ¡Ey! shoutout a mis mejores goblins, ¿qué pasa colegas? chocadla, tíos me parece que son los únicos goblins bajos en todo el juego, los únicos que no te hacen nada, así que shoutout a estos se portan bien, se portan, vale venga vamos a speed ranear esto un poco porque no es que sea corta esta misión oh dios mío, qué recuerdos, esto puede que lo hagamos esta noche de directo o pronto de directo porque tengo ganas de hacerlo o sea, se puede hacer solo hasta cierto punto e igual lo voy a intentar en algún momento pero por ahora vamos a hacer la misión, esto que ya os digo es impresionante mira, antes que nada, para comenzar con la misión, o sea, esto es la misión normal te tendrías que ir por ahí, pero para empezar con esta misión especial tienes que irte a esta parte de aquí y aquí comienza la magia, esto por cierto también es como otro camino que puedes tomar para ir hacia la incursión aunque en el caso de la incursión simplemente es otra ruta en este caso aquí se encuentra el espectro, el primer espectro que hay que activar para activar la misión secundaria que está aquí también nos da un poquillo de lore que voy a dejar que escuchéis vale, vamos por allá por cierto el lore, es que todo en la cámara de cristales es lo mejor, la verdad recuerdo la primera semana en la que salió probablemente fue lo más épico que hice nunca, sabes al menos por aquel entonces parecía lo más más épico y sigue siendo la mejor incursión de Destiny, vale, cualquiera que diga lo contrario tío, no la jugo la primera semana o yo que sé, tío, no, 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 no sé no fue a por los cofres secretos o recuerdo la peña aún sigo buscando un cofre secreto tío espera, ¿se podía activar la esparro aquí? no os quería enseñar cómo se puede volar con la esparro además me he salvado espera, espera, espera wow, wow, wow al menos no hemos muerto tío hey GG porque es que me parece que si mueres se fastidia esto y hay que volver a por el primer espectro es decir, hay que reiniciar toda la misión no tiene gracia acabo de recordar eso, eh acabo de recordar eso en lo que casi me mato así que bueno, menos mal que nos hemos salvado ahí y he recordado eso así no nos la jugamos tanto porque ya os digo, tiene truquillo tiene truquillo la cosa por ahora ahora esto vendría a ser como la misión normal, ¿vale? hay que despejar esta sala y luego continúa la magia sus dos cohetes, tío no sé si me los han dado de la nada o los acabo de recoger pero veis muy contento de que estén en mi vida por favor, el goblin ese que no sea pesado que lo voy a ir a defender ha muerto perfecto oh dios, esas bolas son de lo que más odio me la juego, me la juego me parece que el goblin ese está despista de ello dios, qué oportunos son con los escudos igual me parece que el cabal ha muerto me parece que igual queda una última oleada y ya está, dios mío qué pesados son estos tíos vale, me parece que sí, última oleada ah, vale, no están empezando a salir de aquí abajo de dónde vergas está el manés están saliendo por aquí, creo míralo what the fuck estáis haciendo ¿qué es esto? no sé si lo puedo mostrar en vídeo porque esto es muy perverso lo que están haciendo aquí o sea, estos tres oh, espera de cara empiezan a aparecer todos eran una trampa eran un cebo eran un señuelo no sé si este es el último capitán me parece que igual aún quedan más pero es que ya me estoy cansando un poco de esta sala llevo media hora quiero salir de aquí y... ¿ese es el último? no, espera, queda un mar aquí ah, no, no, no espera, están volviendo a salir pero por aquí abajo parece creo que no ah, vale, sí, estamos, estamos estamos, estamos vale, pues ahora en lugar de ir por ahí que es el lugar que nos están señalando tenemos que hacer lo siguiente que es ir por aquí e ir por aquí en la incursión también está este camino, ¿vale? que ahora no... así era para un cofre secreto ahora os enseño dónde se encuentran vale, que no se me olvide porque de hecho no voy a bajar por donde el cofre secreto sino por otra zona Dios mío, que recuerdos todo esto pero déjame encontrar la salida vale, por ahí además tengo poco brillo yo en mi pantalla y no es que se vea muy bien esto que recuerdos la gente matándose aquí partiendo las rodillas por no controlar los saltos ah, de hecho, espérate no sé si el cofre ah, no, no, no está aquí todavía y yo me parece que tengo que dejar de saltar así como un desgraciado porque debería estar cerca ya creo como me lo haya pasado no tiene gracia ah, vale, no, no es por aquí, es por aquí, es por aquí subimos aquí fuck, en Destiny 1 no se puede trepar lo único que no me gusta de Destiny 1 que no se pueda trepar vale, y aquí debería estar el espectro no quiero ahí está a veces le cuesta un poco aparecer vale, ahí os dejo escuchar un rato las palabras de Capr creo que era Capr mmm, vale digo, como no haya cargado Dios, eso ha estado muy cerca es, buah os lo digo me mato aunque sea de un saltito, ¿sabes? y se fastidia toda la misión secundaria ahora vale, ahora déjame recordar parece que solo falta un espectro secreto que se encuentra después de esta sala de las górgonas bueno, ahora mismo no hay górgonas en la incursión hay górgonas pero bueno ah, y por cierto esta es la sala de la que os estaba hablando aquí estaba el cofre secreto de la incursión que no era un cofre como los de las incursiones de Destiny 2 en las que igual te han modificado y tal te podían dar exóticos y te podían dar el Galahorn de hecho, me parece que yo obtuve uno ahí bastantes colegas obtuvieron Galahorns ahí es un cofre importante ahora en esta misión tenemos que hacerla normal ahora de nuevo tenemos que hacerlo como si fuese la principal limpiar snipers de hecho me parece que queda uno por aquí no creo que me trickshotee luego y hay que hacerla como de costumbre como normal, ¿vale? entonces vamos a por el jefe que es una hidra que aparecerá ahora en brevas y después de matarla hay que ir por otro camino o sea hay bueno, como siempre os dice que avancéis bueno ahora lo veréis no sé por qué os estoy spoileando tanto vamos a recañar la hidra eso sí vamos a hacer esto rapidito parece que me están dando menos pesada con este casco que se supone que hace que te suelten más pesada que sin él sabes a ver otra de las ventajas que tiene el casco este por cierto es que hace que todos los lanzacohetes sean guiados y no sé si ha sido algo más pero me lo he puesto solo por la pesada no está funcionando muy bien eso que ha sido ese disparo que ha ido hacia arriba o sea, ha sido muy raro eso no sé cómo explicarlo pero supongo que ya sabéis a qué me refiero ha sido un poco raro el día que me suelten munición me parece que tengo un paquete de munición pero de hecho me lo voy a guardar si es que tengo un paquete de munición me lo voy a guardar para el final porque este es el jefe final de la misión principal pero hay otro jefe final de la misión secundaria y más me vale tener munición para él ninguna humedad de munición super triste oh fuck vale, sí, es verdad había que destruir los oráculos esos y vamos es que sin munición no voy a hacer mucho pero ahí vamos a guardar ram bueno, en verdad sí uh, espérate, espérate en verdad sí me lo voy a cargar a la próxima uh, espérate, espérate, espérate estos ratas ahí intentando jugar por la espada oh un galajornazo de hecho no en verdad esto lo voy a guardar para el jefe final tú vas a morir rapidito así pa, pa, pa ah, vale, joder tarda un poco más en cargar eso, tío habría muerto ahí, perfecto vale, y ahora nos pide que vayamos a la tumba de creo que era acá ah, no para Edith creo que era la tumba a la que vamos ahora pero no, vamos a ir a esa tumba vale, vamos a hacerlo de la misión secundaria entonces pide ir por ahí así que donde yo tengo que ir me parece que está no tengo ni idea o sea, ahora tenemos que buscar la entrada hacia donde se avanza para la incursión vale, vale más o menos me estoy ubicando ahora tremendo lío para encontrar esta entrada o sea, la recordaba bastante distinta por eso tardaba un poquito más en encontrarla pero bueno, como os he recordado esto pues ahí estamos de nuevo vamos a ir por un espectro ahora ahora esto no recuerdo muy bien como era sé que aparece en plataformas hay que ir por un espectro que es un poquillo difícil de pillar pero creo que no hay pedo lo único que cunde no morir aunque no sé me parece que igual sí que me puedo permitir morir solo que no hay ganas de averiguarlo vale, y ahora me parece que está justo aquí abajo ahí me parece no estoy del todo seguro cuánto tenía que bajar me parece que hasta abajo del todo ah, mira, mira, mira me parece que es aquí wow sabía que iba a quitarme un poco pero no o sea casi me mata ese vale, estamos me parece que en Destiny 1 también somos más susceptibles a las caídas ese es el último espectro me parece que aquí ya como que se guarda y no hace falta que lo repita todo me parece que ya se guarda en esta parte pero bueno no vamos a jugárnosla como os digo wow ahora toca el juego de las plataformas vale, vale ahora me parece que tenemos que avanzar hacia allí solo que no están cargando las plataformas sí, están arriba es que ya te digo no sé si aquí van a aparecer más la verdad vamos a tener que improvisar wow, la verdad que el titan es bastante o sea, ya os digo no suelo usar titan pero la hostia me está yendo genial para subir por aquí ahí estamos, vale ahora hay que enfrentarse al jefe esto ahora no recuerdo para qué era me parece que era para obtener así sin tiempo para explicaciones la versión exótica ahora me acabo de acordar unos tiempos de nuevo vale, la verdad que con estas armas ya voy perfecta ahora solo hay que despejar toda esta sala que bueno tampoco es sencillo porque son un montón pero bueno con la calma y luego el combate contra este sí se hace complicado por los goblins pero lo tenemos controlado que pesados son los goblins cubriéndose en Destiny 1 o sea, me parece que gran diferencia en Destiny 2 no son tan pesados uh, que buen predestinador también está la versión exótica del predestinador o sea, aquí también están las armas adeptas bueno, supongo que ya las habréis visto por ahí por el inventario pero no sé si estaría bien que hiciesen lo mismo en Destiny 2 bueno, cambiaría bastante el juego si empezásemos a poner elementales de principales supongo que sería un lío aunque ahora no sé muy bien por qué lo hicieron en Era de Triunfo vale, ahora tiene que salir el man ah no, espérate queda ese man ya decía yo digo, está tardando mucho ahora sí ahí tenemos alma vale vamos a tirar super y así luego ya la tenemos cargada antes a ver, esto es lo que hace básicamente se teletransporta como desgraciado es invisible y los goblins que le rodean son bastante pesados cubriéndole igual tengo suerte esta vez y no le cubren tanto pero suelen ser bastante pesados con eso y los snipers y los chiquitillos pero creo que lo tenemos control de hecho tengo es que me parece que esto va a ser rapidísimo porque tengo un paquete de munición que he estado guardando toda esta partida para este momento así que vamos a aprovecharlo tengo unos snipers ahí a la izquierda que no me hacen nada de gracia vale, vale, vale me han dejado respirar a ver, a ver es que estos se están acercando no sabía que pusheaban tanto vale, bueno voy a tener que despejar no quería hacerlo pero voy a tener que despejar voy a tener que mataros lo siento eso ha sido un minuto a uno rusheando espérate, espérate vamos a vamos a despejar en verdad si no esto se va a hacer más que estresante vale, mejor ¿veis a lo que me refiero? ah mira ahora justo ha dejado de cubrirlo perfecto vamos a ver si se queda ahí el resto del rato por favor perfecto es que se estén curando entre los goblins tío esa mente colectiva no está no está funcionando muy bien hoy que tensión no te das cuenta no te das cuenta de que spawnean un par y ya te la pueden liar vale, venga ahora sí ahora ya casi en brevas tengo super y de hecho no sé si este cohetazo vale, vale, vale le queda un par o igual ahora con la super le puedo dar venga, vamos allá ¿dónde vergas está ahora? ahí está oh espera, espera que me pierdo de aquí me pierdo de aquí que me están trickshoteando esos no sé si ha llegado a morir me parece que no si no estos se pierdan vale, vale espera no lo voy a disparar porque sé que me la quiere liar Dios mío no paran de salir joder espera mira, mira, mira da igual me parece que no van a parar de salir simplemente estoy ralentizando un poco sí, es que no paran de salir o sea, a diferencia de otros encuentros en este no paran de salir los minions así que más te vale darle al jefe porque esto no va a terminar a ver, voy a subir aquí arriba y creo que desde aquí debo poder darle al jefe bien con el sniper bueno, relativamente bien si se pone a izquierda o en el centro lo tenemos ready vamos en serio, tío eso, man, ahora no queremos ay, vamos, vamos, vamos me la voy a jugar, tío me da igual me da igual vamos a ir ahí con un granadaso y que le dan a este hombre a ver Kobe pero es simple Kobe, por cierto no ha sido tan Kobe esa granada vale, mira, ya está, ya está al final me la van a liar y espérate porque estos no sé si o sea, pensé que iban a desaparecer pero están tardando ahí estamos, ahí estamos y esto en verdad no sé qué va a ser oh, es verdad las runas Dios, qué recuerdos también se me olvidaba que existían y ahora final épico el regalo de Praedith tengo que hacer un top puertas de Destiny 2 o sea, y de Destiny en general pero esta probablemente entraría en el top 3 parece que la del top 1 probablemente sea la de la misión que os subí el otro día mi misión favorita la del regicidio o sea, cuando sale y presenta la presentación de Orix es de las mejores y ahora no recuerdo qué más había que hacer o sea, hay que ir a hablar con Lakshmi con Lakshmi para ver el espectro este no recuerdo si era el espectro de Praedith o quién era exactamente pero igual no me la da esta misión luego hay otra misión que también es de mis favoritas el top 3 que sería la de Susurro que bueno en Destiny 1 es uso negro ya veré si os la subo pronto pero por ahora espero que os haya molado recordar viejos tiempos conmigo y espero que os haya molado esta partida o sea, esta misión muchos igual no conocíais esta aventura secundaria pero como os digo Destiny 1 sigue cundiendo mucho y la verdad para los que me lo preguntáis cunde bastante o sea, obviamente no hay mucha gente es muy difícil encontrar en Crisol a menos que vayas a jugar el modo de la semana en el que dan Tesoros de las Heras que también otros recuerdos pero sí, merece la pena Destiny 1 de hecho, como os digo voy a hacer directos de Destiny 1 o sea, quiero decir de incursiones y eso pronto así que si lo tenéis por ahí por descargar descargarlo porque puede que coincidamos pronto yo os iré avisando en mis redes y en Twitch cuando haga directos de esos así que nada espero que os haya gustado la partida espero que te hagáis un muy buen día suscribíos si no lo estáis obviamente dadle a la campanita y estad atentos ahora no recuerdo o sea, sí me dijeron que me parece que el último mes más del 60 y pico por ciento no están suscritos los que ven mis vídeos así que suscribíos tíos dadle caña al margen de eso que tengáis un buen día decirle a vuestra madre que queréis bendiciones y nos vemos más tarde en un directo o con otro vídeo quién sabe adiós